Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Natalia Aguirre, formo parte también del equipo del CEUPO, trabajo en la Facultad de Ciencias de la Salud en el servicio de orientación y tutoría. El día de hoy nos encontramos en el primer encuentro de ingresantes 2023 del CEUPO, la comunidad estudiantil universitaria de pueblos originarios. La intención es poder reencontrarnos en este día para conocernos los chicos que ingresan en este año y también con los chicos que ya vienen estudiando. ¿Quiénes forman parte del CEUPO? Son estudiantes de todas las facultades que se auto-identifican pertenecientes a alguna comunidad, algún pueblo originario. Y, bueno, es una participación totalmente voluntaria. Los organizan los tutores o tutoras que forman parte de cada facultad. En nuestra facultad funciona la Facultad de Ciencias de la Salud, Humanidades, Económicas, Ciencias Exactas y Naturales. Tenemos tutores en cada una de esas dependencias. La convocatoria es abierta, se hace por medio de una encuesta en donde los chicos llenan brevemente algunos datos como para poder contactarnos. Y, bueno, la intención, por lo tanto, es conocernos el día de hoy para poder acompañarlos durante el año y también en su trayecto académico que es el objetivo principal por lo cual ellos vienen aquí a la universidad. Como les decía, cada facultad tiene su tutor. Funcionan también en los servicios de orientación y tutoría. Las facultades pueden ser que tengan otras denominaciones como CAPENAE, SOE, SOI, Gabinete de la Orientación. Son diferentes las denominaciones. Bueno, los tutores funcionan dentro de esas dependencias, en esos equipos. Entonces, dentro de esos espacios físicos pueden encontrarlos a los estudiantes, tutores, pares, para ponerse en contacto también y si quieren participar, obviamente, a lo largo del año. Como les decía, es voluntario. Así que el ingreso al CEUPO es durante todo el año, cuando uno quiera. Tenemos redes sociales, tenemos un correo, es seupounza.gmail.com y tenemos una fanpage. Aparecemos, puede ser como las iniciales CEUPO o si no, como comunidad estudiantil universitaria de pueblos originarios. Sale nuestro loguito que está por acá y bueno, así nos pueden encontrar. Le ponen me gusta a la página y se pueden contactar. Y quienes pueden participar también del CEUPO, no solamente personas que se autoidentifican con algún pueblo, sino cualquier otra persona que quiera participar de los distintos talleres, distintos encuentros, encuentros donde se problematizan muchísimas cosas en relación a la vida universitaria, pero también en relación a la cultura, a las creencias, a las prácticas culturales de cada pueblo. Por lo tanto, están todos y todas invitados a estos encuentros.